Luego de realizar un diagnóstico epidemiológico de los casos reportados como intentos o suicidios consumados en el Departamento del Cesar de la Población Infanto-Juvenil, el Programa de Psicología de Área Andina, sede Valledupar, identificó que durante los dos últimos años este lamentable flagelo ha venido en aumento. Es por ello que, consciente de las problemáticas y necesidades en materia de salud mental del territorio, desarrolló estrategias y acciones que lleven a la mitigación y prevención del suicidio. Es así como diseñó el Programa de Formación para la Atención y el Manejo de la Conducta Suicida en Población Infanto-Juvenil, que será desarrollado en el marco de las acciones de proyección social y constará que será desarrollado en el marco de las acciones de proyección social y contará de dos fases de ejecución. La primera fase será de un siglo de capacitación dirigido a orientadores escolares y demás profesionales que se encuentren en primera línea de atención a la población infanto-juvenil con temas como conceptualización de la conducta suicida y el rol de la familia en la prevención, estrategias básicas de intervención de la conducta suicida y acompañamiento a sobrevivientes de intento suicida e intervención a familias, posvención. La segunda fase será una etapa de profundización en el que se desarrollarán jornadas de talleres de sensibilización para estudiantes de diferentes instituciones educativas del Departamento del Cesar y sus cuidadores.